Bienvenidos a Carro por el Mundo, estamos en Colonia del Sacramento, en Uruguay en una callecita donde comimos, comimos en este lugar muy lindo, tranquilo, acá en la calle, re lindo miren, esto, la ciudad, bueno esta parte es como el centro antiguo y es, todas las viviendas o las construcciones son como del siglo XVII XVII, XVIII, tipo de 1600 en adelante y lo que escuchamos, bueno, acá podes alquilarte tu perrito de golf para pasear por la ciudad, es arra bueno no sabemos cuanto vale porque nosotros decidimos caminar y recién pasaron por acá en una excursión y contaban que esta calle es diferente que las demás o sea, ven que esta calle para acá es una calle común de adoquín y esta calle para este lado es distinta porque tiene los adoquines de diferente forma y las veredas más altas entonces, lo que le dijeron es que en realidad por esta parte era por donde circulaba el agua entonces, se ve, no sé, que acá corría más agua que en las otras calles, qué sé yo es muy bonito, hay muchas plantas, mucho verde, muchas florcitas mucha flor china mucho, sí, tipo de esos arbolitos con florcitas verdes re lindo hace calor obviamente acá no hay playa, hay río y, qué más, tenemos por acá una plaza vamos a caminar un poquito tengo mi super mapa de la ciudad con los puntos para recorrer es chiquito, entonces está bueno porque enseguida podés recorrer bastante tengo mi sombrero puesto para cualquier lado no importa bueno, hay algunos negocios los precios son un poco más caros que en Argentina en algunos lugares, por ejemplo en estos restaurantes que están acá alrededor de esta plazoleta son un poco más caros pero donde comimos nosotros estaba bien creo que bajamos hasta menos que lo que hubiésemos gustado en Argentina y comimos ensalada y unos sanguchitos con queso de cabra la verdad que muy rico bueno, ven que hay también como restos de construcciones que han quedado y son monumentos ahora la ciudad tiene algunos atractivos que son patrimonio de la UNESCO y la gente vimos cosas muy locas vimos gente tomando mate en la calle en la puerta de su casa con la puerta abierta vimos un montón de banquitos en la calle que no estaban atados con candados ni con cadenas que más vimos todo tipo de autos o sea, autos muy nuevos autos importados autos bastante viejitos y así como cosas sencillas es todo bastante rústico está muy lindo, la verdad es muy lindo, es recomendable y vamos a seguir después para Piriapoli bueno, esto es todo y no tengo mucho más que contar por ahora no aprendí más todavía hoy es 31 así que está todo cerrado los museos están cerrados los negocios están abiertos y así que nos queda pasear un poco por los demás atractivos que hay bueno, nos vemos adiós